¡Suscríbete al canal! Flashes en la cabeza de todos los momentos que han pasado, o sea, de verdad es que lo tiene todo, o sea, lo tiene todo y se trata nada más y nada menos que Palabras Radiantes de Brandon Sanderson, el segundo libro del Archivo de las Turmentas y es que os lo prometo, mirad que he leído libros y que han sido muy buenos, pero es que este está a otro puñetero nivel, o sea, os lo prometo, qué locura, qué nivel de epicidad, yo de verdad que estoy, que me muero, o sea, a ver, primero, este vídeo estará separado como en dos partes, la primera parte será libre de spoilers, o sea, no os preocupéis, esta primera parte de vídeo básicamente es para todas aquellas personas que si todavía no habéis leído el Archivo de las Turmentas, por favor, ¿a qué estáis esperando? tenéis que leer a este segundo libro y morir conmigo, pero ya. Y después, la segunda parte ya serán spoilers, tranquilos porque os avisaré, o sea, lo veréis, tendréis tiempo a iros sin problemas, pero es que necesito hablar de los momentos, de esos momentos que ha tenido el libro y fangirlear un poquito. Mira que ya hemos fangirleado, pero no sabéis cuánto hemos fangirleado en la lectura conjunta, pero es que igualmente, si hay alguien aquí que se ha leído palabras radiantes y quiere comentar el libro, oye, háblame por Instagram, deja en los comentarios avisando de que hay spoiler y yo estaré encantada de fangirlear juntitos, o sea, oh Dios mío. Así que nada, allí va la primera parte, vamos a explicar un poco pues en líneas generales qué me ha parecido el libro, qué me ha parecido pues en general esta lectura conjunta del segundo libro, y es que primero que todo debo aclarar que esta lectura conjunta sí que hemos tenido como más dificultades a la hora de seguir la lectura conjunta, porque justamente se nos han juntado pues los exámenes finales, los trabajos y todos estábamos súper ocupados y entonces como que íbamos leyendo todo lo que podíamos, pero bueno, como siempre nos intentamos equilibrar al ritmo que tenemos todos, al ritmo de lectura que nos va bien en ese momento, pues todos íbamos a la par, entonces por eso no ha habido problema y como siempre a la hora de comentar ha sido fabuloso, o sea, ¿qué momentos nos ha dado este libro? Dios mío. Entonces, este segundo libro, a diferencia del primero, El Camino de los Reyes, es como que ya te mete de lleno en todo el vergen general, o sea, este libro ya te mete directamente en el conflicto, en la trama, en lo que realmente se va a centrar el archivo de las tormentas, la saga entera, y podemos ver muchísimos cambios, muchísima evolución, muchísimas tramas, subtramas, plot twists, o sea, de verdad, ¿qué momentos me ha dado este libro? Ha habido momentos de drama, de absoluto drama, que yo estaba leyendo, estaba llorando, y por el grupo, o a Raúl, por ejemplo, le decía, por favor, quiero morirme, quiero que me enterréis, y ya de ya, o sea, no quiero continuar leyendo, he tenido esos momentos también de decir, es que no, es que Sanderson quiere destruirme, pero bueno, por suerte, lo he terminado, y la verdad es que este final del libro ha estado muy bien, o sea, normalmente, de los libros de Sanderson, cuando llego, pues, al final, y sobre todo si es un final de una segunda parte, o sea, que tiene en continuación, como que sufro mucho, porque sé que seguramente me va a destruir, para que en el tercer libro, pues ya empiece como en un nivel de destrucción, ¿no?, de herida bastante profunda, pero en este libro me ha sorprendido, porque el final ha sido espectacular, o sea, todo lo que me hubiera gustado, que estuviese en este libro, ha estado, y esto me da mucho miedo, porque vendrá el tercer libro, vendrá el ritmo de la guerra, y ya nos han avisado de que nos preparemos, porque allí será el drama del bueno, el drama real, y entonces yo estoy un poco a lo... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me estoy metiendo? Actualmente hemos abandonado Rochard, hemos abandonado el Archivo de las Tormentas, para irnos a Escadrial, a Nacidos de la Bruma, vamos a leer los tres libros, la trilogía principal, después vamos a leer El Antris, y después Juramentada, o algo así, no sé, nunca me acuerdo de la orden de lectura, la verdad, tengo un problema bastante serio con esto. No puedo estar más contenta, más emocionada, de verdad, que es que te metías de lleno en la historia, que qué historia, o sea, y es que además la evolución de los personajes ha sido chapo, o sea, de verdad, espectacular. Sanderson, muchas gracias por existir, o sea, de verdad, es que te queremos muchísimo. Y si todavía no te has animado a leer el Archivo de las Tormentas, por favor, ¿a qué estás esperando? O sea, si te gusta la fantasía, la aventura, la acción, el drama, el romance, los momentos épicos, los momentos que te destruyen, es que es Palabras Radiantes, el Archivo de las Tormentas, es que, madre mía, y es que también ha habido momentos en los que no me esperaba para nada lo que estaba pasando, o sea, era un, lo he leído bien, lo he entendido mal, volvía para atrás, revisaba y decía, no, no, es que es real, o sea... Y ahora sí hacemos como un parón, vete, vete del vídeo si no has leído Palabras Radiantes, porque voy a empezar a cascar de lo lindo con todos los spoilers, con todos los momentos, pues que me han gustado, los momentos que me han parecido más curiosos y estas cosas, así que si no te has leído Palabras Radiantes, tienes tres segundos para irte antes de la tempestad de los spoilers. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y es un, por favor, es que no puedes hacerme esto, o sea, ¡qué momento! Pero lo bueno es que al final del libro vuelve a aparecer Hasna y nada más y nada menos que con Hoyt, o sea, esta mujer miedo me da porque tiene un coco bastante importante y puede liarla pero bien, pero el momento en que dice, tenemos que avisarles de que van a volver los portadores del vacío, y Hoyt, ya lo saben, tenemos que avisar de Irizuru, ya lo saben, tenemos que no sé qué, ya lo saben, y es un, bueno, Hasna, vete otra vez, vete a dormir porque ya no haces falta porque Shalant, vamos, ha dado de sí, pero ha dado bien de sí. Entonces, otros momentos, Caladín, ¿cómo te atreves a matar a Syl? Caladín es uno de mis personajes favoritos, al final del libro pues ya se rimide, ¿no? Joder, vuelve a aparecer Syl, además que Syl puede convertirse en armas, Caladín pues recuperó mi amor, pero de verdad, en el momento en que Syl se muere, yo aquí ya dije, no quiero leer, o sea, es que no quiero leer, si esto me pasa a estas alturas del libro, yo como demonios voy a llegar entera al final, o sea, en ese momento estaba muy crítica, pero bueno, yo soy una persona que normalmente soy bastante reticente a estas muertes, siempre tengo como una esperanza de que volverá, y evidentemente pues hay muchas veces que se muere y punto, te jodes, se ha muerto, no hay más, asúmelo. Pero por ejemplo, en Hasna tenía la esperanza de que volviera, y por suerte para mí la vemos en el reino cognitivo, madre mía, en la que puede liar esta señora, tengo muchísimas ganas de que se encuentre de alguna manera con Shalan, ¡ay! lo necesito, de verdad, o sea, ¡qué preciosas son las dos! Ahm, por favor, que alguien me explique, ahm, el bueno de Seth, hijo, hijo, vallano, sin verdad de Shinovar, ¿me explicas qué clase de demonio eres? O sea, madre mía, cuando va a por Dalinar, el primer momento yo quería ganas de morirme porque digo, es que no pueden hacer nada contra este calvo, o sea, este calvo es que es inmortal, y entonces, bueno, como que Kaladin lo repele, lo repudia, se va, pero es que después, una vez ya está desatada la tormenta eterna, ahm, cuando va otra vez, yo allí dije, ya está, es que de esta no se escapa, es que de esta sí que me matan a Dalinar, no es posible, Dalinar es uno de mis personajes favoritos, ahm, quiero casarme con él, pero cien por cien, o sea, Dalinar poseeme, pero nada, de verdad, Dalinar me parece espectacular, y para convertirse en radiante cuando le haga al padre de Tormenta, tú vas a ser mi puñetero spren, viejo, asqueroso, qué momentazo, y Renarin, cuando dicen, ah, hay cuatro caballeros radiantes, qué bien, y de repente salta Renarin, que en toda la puñetera libros ha parecido como el pelele, ¿no?, el pobrecillo que no tenía traza para la guerra, que tampoco se le daba muy bien eso de la política, cuando salta, no, no somos cuatro, somos cinco, hola, madre mía, yo sabía que este chico valdría para algo, y Shalan, y Shalan, me explicas que ella mató a su madre, que su madre quería matarla, o sea, ¿pero esto qué es?, y yo en ese momento me quedé, wow, es simplemente increíble, y Irizuru, no podía imaginarme que fuera tan épico, y es que lo peor es que yo ya había visto dónde estaba, o sea, nos pasaron un mapa donde salía Irizuru justo al centro, escrito allí, no lo vi, y después, claro, cuando, cuando nos lo enseñaron fue un ser estúpida, menos mal, que no me entero de nada, porque si no os me hubiera comido un spoiler importante, pero el momento de que van a descubrirlo, tienen que abrir el portal, aparece Adolin, Adolin y Shalan, por favor, y el momento de Shalan con Kaladin en el abismo, o sea, ¿puede ser más bonito estos dos?, o sea, yo espero, por favor, que también se den amor con Kaladin, Adolin me gusta mucho, pero, oye, una pareja de tres estaría bastante bien, porque Kaladin, pobrecillo, jolín, aparece una mujer que por fin le gusta, porque el chico no es muy dado de mujeres, oye, se merece un poquito, eh, pobrecillo, con todo lo que ha sufrido, pero bueno, eso, que el momento de Irizuru fue espectacular, el edificio en sí ya es una locura, y es que, en general, todo el libro ha sido una locura, los portadores del vacío ya están aquí, Relain, no sé muy bien cómo se pronuncia el... Parchmenio que estaba con Kaladin en el puente 4, locura, y es que ahora, que la mayoría del puente 4, que son radiantes, Lopen, Lopen es el mejor personaje de la vida, y es radiante, y solo quiere pegar a su primo a la pared, ay, es espectacular, pero bueno, ya me callo, porque realmente podría decir 40.000 cosas más de este libro, podría estar como 20 minutos más hablando, pero creo que ya hemos hablado suficiente, nada, nos vemos en el próximo episodio de La rueda donde el Cosmier, que será de El imperio final de Nacidos de la Bruma, una trilogía que a mí, personalmente, me gusta demasiado, así que, nada, nos vemos en el próximo, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!